hola bonitas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal crochet con reina pues en esta ocasión vamos a continuar trabajando con nuestro cuadro navideño en crochet ya llevamos en el canal disponibles los dos primeros vídeos nos quedamos en la vuelta número 10 y el día de hoy vamos a comenzar con la vuelta número 11 te invito a que te suscribas a mi canal a que actives la campanita de notificaciones es completamente gratis así como también bueno si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo también les agradezco mucho que me regalen su like pues vamos a comenzar con nuestra vuelta número 11 e iniciamos con una casita y cuatro puntos altos y esto lo repetimos dos veces voy a subir aquí con cinco cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer casita este es el primero de cuatro tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto vuelvo a tejer dos cadenas fijo encima del cuarto punto alto y nuevamente tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto así bonitas ahora vamos a continuar con cinco casitas y cuatro puntos altos voy a hacer aquí dos cadenas fijo encima del primer punto alto siguiente dos cadenas fijo encima del cuarto punto alto dos cadenas fijo encima del séptimo dos cadenas fijo encima del décimo dos cadenas fijo encima del décimo dos cadenas fijo encima del último y así es como me quedan mis cinco casitas ahora voy a tejer cuatro puntos altos este es el primero de cuatro hago el dos y el tres adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto y el 4 encima del siguiente punto alto así princesas ahora vamos a tejer una casita y cuatro puntos altos más hago dos cadenas fijo encima del cuarto punto alto este es el primero de cuatro hago el dos y el tres adentro del ojal y el cuatro encima del siguiente punto alto así princesas ahora vamos a hacer cinco casitas y cuatro puntos altos hago aquí dos cadenas fijo encima del cuarto punto alto dos cadenas encima del séptimo encima del décimo encima del último y encima de la siguiente casita así bonitas así bonitas ahora voy a hacer cuatro puntos altos este es el primero tejo el dos y el tres adentro del ojal y el cuatro encima del siguiente punto alto así y vamos a cerrar con una casita cuatro puntos altos y una casita tejo dos cadenas fijo encima del cuarto punto alto de abajo este es el primero de cuatro hago el dos y el tres adentro del ojal tejo el cuarto encima del siguiente punto alto hago dos cadenas y formó mi última casita y es así como cierro mi vuelta número 11 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 12 empezamos con dos casitas y cuatro puntos altos subo aquí con cinco cadenas dos cadenas tomo lazada fijo encima del primer punto alto tomo lazada fijo tomo lazada fijo encima del cuarto punto alto 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 punto alto 5 y 6 adentro del ojal 7 encima del siguiente punto alto 8 y 9 adentro del ojal 10 encima del siguiente punto alto 11 y 12 adentro del ojal y 13 encima del siguiente punto alto así princesas ahora vamos a realizar una casita cuatro puntos altos y una casita hago aquí dos cadenas fijo encima de mi cuarto punto alto tejo el 2 y el 3 adentro del ojal el 4 encima del siguiente punto alto tejo ahora dos cadenas y fijo encima del cuarto punto alto listo princesas ahora vamos a continuar con 13 puntos altos y dos casitas este es el primero de 13 hago el 2 y el 3 adentro del ojal el 4 5 y 6 adentro del ojal 7 8 y 9 adentro del ojal 10 11 y 12 adentro del ojal y 13 encima del siguiente punto alto así princesas ahora continuamos con 2 casitas 4 puntos altos y 2 casitas hago 2 cadenas fijo encima de mi primer punto alto 2 cadenas encima del cuarto punto alto tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el cuarto encima del siguiente punto alto tejo 2 cadenas fijo encima del cuarto punto alto 2 cadenas y formo mi última casita y es así bonitas como cierro mi vuelta número 12 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta número 13 iniciamos con 4 casitas y 13 puntos altos subo aquí con 5 cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer casita hago 2 cadenas hago 2 cadenas de separación fijo encima de mi primer punto alto encima del cuarto y encima de mi siguiente casita y así obtengo mis 4 casitas ahora vamos a realizar los 13 puntos altos este es el primero trabajo el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 y 13 puntos altos ahora vamos a realizar una casita 4 puntos altos y lo repetimos 2 veces tejo 2 cadenas fijo encima del último punto alto este es el primero de 4 hago el 2 y el 3 adentro del ojal el 4 encima del primer punto alto tejo 2 cadenas fijo encima del cuarto punto alto este es otra vez el primero de 4 hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el cuarto encima del siguiente punto alto así princesas ahora vamos a realizar ahora vamos a realizar una casita 13 puntos altos 4 casitas hago aquí 2 cadenas fijo encima del cuarto punto alto este es el primero de 13 me apoyo en los que tengo abajo 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 tejo el 11 y el 12 adentro del ojal y el 13 encima del siguiente punto alto tejo 2 cadenas fijo encima de mi primer punto alto 2 cadenas fijo encima del cuarto 2 cadenas fijo encima de mi siguiente casita y es así princesas como cerramos nuestra vuelta número 13 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 14 2 cadena 2 cadenas fijo encima de mi primera casita y en la vuelta 14 2 cadenas, 3 y la cuarta casita la fijo encima del primer punto alto. Una vez ahí comienzo a tejer mis 10 puntos altos, este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Ahora vamos a realizar una casita, 7 puntos altos y repetimos otra vez lo mismo. Hago aquí 2 cadenas, fijo encima del último punto alto de abajo, este es el primero de 7, hago el 2 y el 3 adentro del ojal, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas, fijo encima del primer punto alto de abajo, 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro del ojal y el 7 encima del siguiente punto alto, así es como queda princesas. Ahora vamos a realizar una casita, 10 puntos altos, 4 casitas. Tejo aquí 2 cadenas, fijo encima del cuarto punto alto, este es el primero de 10, me apoyo en los que tengo abajo para avanzar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hago 2 cadenas y repito las mismas 4 casitas que ya tengo abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, y 4 y de esta manera cierro mi vuelta número 14, vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 15 y empezamos con 7 casitas y 10 puntos altos, voy a subir aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, hago 2 cadenas de separación entre cada una y me voy apoyando de las de abajo para avanzar, 2, 2, 3, 2, 3, fijo la cuarta encima del primer punto alto, la quinta la fijo encima del cuarto, la sexta la fijo encima del séptimo y la séptima encima del último y así me quedan mis siete casitas ahora voy a realizar diez puntos altos este es el primero de diez tejo el dos y el tres adentro del ojal 4 5 6 7 8 9 y 10 tejo una casita hago dos cadenas fijo encima del primer punto alto siguiente y vuelvo a tejer diez puntos altos y cierro con siete casitas este es el primero de diez 2 3 4 5 5 5 5 7 hago el ocho y el nueve dentro del ojal y el diez encima del primer punto alto y el diez encima del primer punto alto tejo dos cadenas fijo encima del cuarto punto alto 2 cadenas encima del séptimo 2 cadenas fijo encima del último aquí ya llevo tres 4 4 5 6 6 y 7 y 7 y es así como cerramos nuestra vuelta número 15 y es así como cerramos nuestra vuelta número 15 y también así que no se puede y es no no y que pues yo hasta aquí voy a dejar este video no sin antes agradecerles profundamente el favor de su atención que sigan teniendo un excelente día que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye Adiós.